Allá por mi tierra Es muy colombiano Ese cafetero Juan Bates No tiene dinero Juan Bates Ese cafetero Juan Bates Va por el sendero Juan Bates Juan Bates Juan Bates Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Capri muy sagante Y los cafetales Pusieron sus manos No tiene pesaje Es muy colombiano Ese cafetero Juan Bates No tiene dinero Juan Bates Ese cafetero Juan Bates Va por el sendero Juan Bates Juan Bates Juan Bates Ese cafetero Juan Bates No tiene dinero Juan Bates Ese cafetero Juan Bates Va por el sendero Juan Bates Ese cafetero Juan Bates No tiene dinero Juan Bates Ese cafetero Juan Bates Va por el sendero Juan Bates Ese cafetero Ese cafetero Juan Bates